El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana ha acogido el Consejo Escolar Municipal, que ha estado presidido por el Delegado Municipal de Educación, José Alberto Cruz. Uno de los temas que se han abordado en esta cita ha sido el de los días no lectivos a nivel local de cara al curso que acaba de comenzar, y para ello el Edil de Educación ha recordado que los días festivos aprobados en Chiclana para el próximo año son el 13 de junio y el 8 de septiembre. Así pues, a propuesta de la comunidad educativa, se ha aprobado que los días no lectivos sean 31 de octubre y 9 de diciembre. Según ha indicado José Alberto Cruz, tras aprobarse los días de fiesta local previstos para el 13 de junio y 8 de septiembre, y conocerse los días no lectivos en la provincia de Cádiz, entre ellos el 27 de febrero, así como las festividades a nivel nacional y autonómico, restaba por aprobarse los días no lectivos a nivel local. Por otro lado, durante el Consejo Escolar Municipal, también se han aprobado otros asuntos como las incidencias del inicio del curso escolar, que ha estado marcado por la vuelta a la normalidad tras la eliminación de las medidas extraordinarias de seguridad con motivo de la pandemia de COVID-19, así como las acciones a desarrollar a lo largo del presente curso escolar. Asimismo, se han explicado las diferentes actividades que desde la Delegación Municipal de Educación se llevan a cabo a lo largo del curso escolar, dentro de la oferta educativa, según ha comentado el propio Edil. ¡Gracias!